¿Qué tal? ¿Qué nos preparas el día de hoy? Buenos días, buenos días a todos. ¿Qué es algo como dulce, saladito? Ah, sí, sí, sí. Me gusta mucho fusionar un poco la resta salada con la parte tropical, los dulcecitos de la fruta. Ajá. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuál es el nombre que le... Bombones de yuca rellenos de chicharrón con ají de mora. Ya, perfecto. Fácil, sencillo. Es como una jalea, pero picante. ¿Seguro fácil? Sí, sí, sí. Te lo prometo. ¿Cuáles son los ingredientes que tenemos? Ok. Mejor dicho, vamos a hacerlo paso a paso. Y ahí vamos colocando las ingredientes. Ok, ¿cuál es el primer paso? Mora. Aproximadamente una taza de mora. ¿Una tacita de mora? No las cortamos, no a nada, nada. No, no, nada, no. Ya. Una taza de azúcar morena. Ok. Vamos con tacitas entonces. Así es. Ya, perfecto. ¿Veo que tiene un picante ahí? Aquí, lo voy a poner entero, entero y lo voy a poner a cocinar a fuego medio bajo. Uy, ¿y qué? Ya, va media taza aproximadamente. Ya, perfecto. Cuéntame de ese plato, ¿cómo así? Cuando ya esté blandito, ahí lo licuamos y lo cernimos. Se acabó, ¿ok? Sí, finito, finito. Ahora, claro, este de aquí es fusionada a la cocina criolla, ¿no? Ya. No existen los bombones de yuco, pero el de yuco lo usamos muchísimo en los mochines. Y queda riquísimo. Y el chicharrón, por supuesto, también. Ahora, obviamente, por temas de tiempo, no voy a poner más el chicharrón aquí, ya lo traje hecho. Ajá. Pero aquí tenemos dos tazas de yuca rallada ya con sal, nada más. Ya, perfecto. Y una taza de queso criollo. ¡Qué rico! Importante. Si no tiene queso criollo, por el paro, por la escasez, que no sé qué, bueno, póngale el queso de mesa. ¡Muy digas! No importa. Pero, trate de usar queso criollo, porque eso le va a dar esa textura chiclosita que el santo nos encanta. Así es. Ya, entonces ahí nos ponemos a mezclar la yuquita con el queso, para que quede como más discernido. En ocasiones, si usted desea, si se siente más seguro, para que quede un poquito más pegajoso, póngale... ¿Qué podría hacer? Póngale huevo, pero yo no le voy a poner huevo. Pero no te cambia el sabor con el huevo, ¿no? Un poco, la textura y el sabor como tal, pero hay gente que le gusta y gente que no le gusta, pues ya depende de cada uno, ¿no? Bueno, uno puede variar, uno puede intentar, probar, porque de eso se trata la cocina, no intentar nuevas cosas. Por supuesto, y hacemos una especie de tortillita y le ponemos un chicharróncito. Con un chicharrón basta. Se acabó. Si quiere hacer lo más grande... No se pongo plentoso, por ahí dicen, ¿no? Si quiere hacer lo más grande, puede ponerle más, pero recuerde que también en la fritura, a veces es complicado manejar la fritura ante productos muy grandes. Claro, claro. Como en el caso de la yuca, si hacemos con dos bolitas de chicharrón... A lo mejor no se cocina bien. Puede que es un poco grande y no se cocina bien. Ok. Pero esto es todo. Y de ahí le damos la forma, como nosotros querramos, hacemos tipo bollitos o tipo bombones, como lo dije antes, y ponemos... Bolitas de yuca, ahí está. Y ponemos a freír aproximadamente unos cinco minutos máximo. O sea, ¿eso lo metemos en la... No, 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 esto lo ponemos ya en aceite para fritura. Y esto dejamos que se vaya... Así es, que se vaya cocinando, caramelizándose, que vaya deshidratando la mora. Ese va a ser el punto que al final. Ajá, que vaya ablandando la mora. Cuando ya vea el líquido oscuro, del color de la mora, ya lo licúan. Oye, ¿y saben qué? Es rapidísimo por lo que estoy viendo. Así es. Ahora... A ver, creo que el chicharrón, ¿no? La parte más tediosa, ¿o no? Un poquito. Un poquito. Por eso hay gente que ya la hace, que ya la hace varios días, porque eso lo puede tener congelado incluso. Hay gente que la compra. Ajá. Oye, este... Y José David, se me ocurre, ¿no? Porque uno va intentando cosas nuevas. También a lo mejor no puedes poner otra proteína dentro de la yuquita. Puede ser pollo, puede ser... Claro que sí. Es más, lo iba a hacer con langostinos o con camarón, pero dije... Pero dije... Algo bien criollo. El chicharrón le pega. Pues el chicharrón le pega. Es verdad, es verdad. Claro que sí. Y aparte la mezcla de texturas, porque la yuca, cuando la fríes, es como gomosa, deliciosa. Aparte le vas a agregar el queso, o sea, espectacular. Y lo crocante y lo muy condimentado del chicharrón. ¡Uy, qué rico! ¡Uf! Sí, 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 es verdad. Por eso le puse bombón. Oye, yo tengo una queso que ya quiero comer. Ya la chica está bien. Ya ha visto, sí. Bueno, ahora sí nos vamos a dar paso a la nena, que también tiene mucho más para todos nosotros. Vamos a liberar el hambre acá con José David, que me va a hacer un recuento antes de ir con mi sacito rápidamente de lo que hemos hecho hasta este momento con estos bombones de yuca rellenos de chicharrón. Así es. Bueno, lo que hicimos fue rallar dos tazas de yuca, ¿ok? Rallado fino. ¿Ah, rallado fino? Sí, es. Le sacamos la leche, la exprimimos un poco, ¿no? Le sacas todo eso, ¿ya? Sí. Ahora, si la masa la dejas en la refri de un día para otro, ya amanece seca. No hace falta que... Mejor, o sea, es mejor. Es mejor, sí, pero no siempre tenemos ese tiempo, ¿no? Ajá. De ahí le agregamos una taza de queso criollo. Criollo. Que es el chicloso. El chicloso, el chicloso. El chicloso, ya sé, es buenazo. Así es, sazonamos con sal, ¿ya? Si ustedes desean agregarle un poquito de cebolla blanca, máximo, no más que eso, háganlo. Qué rico con cebollita blanca, estoy diciendo que traemos saliva. Rallamos, mezclamos bien y hacemos las bolitas y rellenamos de chicharrón. El chicharrón lo pueden hacer de mil maneras, ¿no? Claro. Eso sí, eso sí lo pueden hacer. Y acá el ají lo que hicimos fue... Míralo. ...una taza de mora. Ya. A mora, mora. Una taza de azúcar. Sugar. Media taza de agua y un ají. Y un ají. ¿Cuálquier ají? Puede ser. Cualquier ají. Rocoto, ricoto, todo, ¿no? Ya, y aquí, entonces le pones aquí ya y le rayas el queso, me dices, ¿no? Le rayamos el queso. Ya, qué rico. Y ahorita le vamos, ya está armadito el platito. Para que vea la gente que con ingredientes totalmente ecuatorianos se puede hacer hoy este recetón. Estoy que trago salido. Me dice Marito que las bolitas son para él, pero no son bolitas, son bombones de yuca. Bombones. Bombones de yuca. Perfecto. Los bombones de yuca de José David. Muy bien. Y miren esta maravilla, un aplauso enorme. ¡Qué belleza! ¿Cómo que tú haces? Me paso. ¿Cómo es que eso? Paso, me paso. Eso, eso, eso. Muy bien. Con esto nos vamos con Isaac. Sí, que me tiene recomendaciones. Hasta el fin. Hasta el fin. Muy bien conservada, señor Nancy, con todo respeto. La espero, la espero, ñañita del alma, ya sabes, está rica. Miren esta belleza. ¡Eso es! ¿No sabes? No sabes. Qué rico que sabes. ¡Víctor! La nena y Jotelí ya me tienen un malo por ahí. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor de mentira, jamás! ¡Víctor de mentira, jamás! ¡Víctor de mentira! ¡Víctor de mentira! Nunca, nunca esperan a que esté listo. Me vas a amar porque no voy a probar tu plato. Ya está, ahorita sí ya está. La sapa de la familia, la sapa de la familia, ya. La sapa. Bueno, hasta el día de mañana. Gracias por vernos. Nos queremos. Nos queremos. Gracias, señor David. Te pasaste, ahora es el mejor. ¡Chau! 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 ¡Chau!